Este es el Parque Metropolitano de La Habana y ese es el aula ecológica aquí yo estaba sentado ahí me acuerdo que había una piedra ahí, estaba sentado ahí y a un Mel me lo encontré aquí con un micrófono cantando Solabanca yo me sabía las canciones porque yo era fanático del grupo y yo cogí y me puse ahí mismo ahí, donde tú mismo estás parado y me puse a cantar las canciones de la Habana ¿sabes qué pasó? que cuando terminé de cantar me dijo ahora tú eres otro miembro de Cubano de La Habana Mi cultura no se va a acabar porque el reggae me gusta cantar del Caribe me llega una voz porque al teano y jamaicano soy mi cultura no se va a acabar dedicado a todos los cubanos de origen francófono y pichones de al teano al ilustre Regino Bote mi cultura no se va a acabar para mi hermano y compañera aquí fue donde por primera vez yo bueno no es que conocí a un Mel yo lo conocí allá por la televisión y eso pero nos reencontramos y como yo estaba en el libro del baile tenía un grupo de niños que era raperos él me propuso a padrinar los niños me empezó a hacer los guajeados a que los niños cantaran y esas cosas y a partir de eso vino la propuesta de que yo le montara un espectáculo bailable como decir con baile con baile y bailarines y eso para el día para la celebración del día internacional del agua dulce y la cuenca hidrográfica yo la vida se llegó a la tierra te hablo de una forma mágica gasolina de mi cuerpo amor para mi cuerpo la sangre de malanga y su puesto evianca preocupado viene abuelo en sí ahora hacerte la conciencia a ti de que el agua hay que cuidarla nunca contaminarla si aprendes hoy a ahorrar tu vida será la yo soy Susi la caperuza párraga tiene aguaje melocal tremendo voltaje por eso me voy pa' la rumba ante que esto se hunda ¿Para que era? era una niña muy tenosa ¿cualmente? yo no la tiene que aquí por eso me voy pa' la rumba ante que esto se hunda Jaj dime 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 desde muy niña siempre me intereso mucho el baile popular y me gustaba mucho estar bailando y ya en mi adolescencia logro entrar en varios grupos de baila aficionado y ya en el año 2002 entro en la escuela de formadoras de bailarines, Tropicana Siendo estudiante de la escuela Tropicana me encuentro a un grupo, el integrante de Cubano Tropicana que me proponen, siendo yo una persona, una muchacha que aboma a toda la edad entrar en el grupo y me pareció una cosa súper rarísima nunca en mi vida había hecho bailar rap con son cosas súper rarísimas que no nunca pensé bailar y cantar a la vez para mí eso era una cosa muy grande que nunca pensé hacer cantar para mí yo que era una simple bailarina y he logrado casi la mitad de mis sueños y pienso lograr mucho más Gabinete para mí, para ser una mujer independiente pensamiento recurrente, caperuza en sí Quiero trapo fuerte, pa vestirme yo correctamente si te pones a explorar mi mente es mi llama lo que está presente quiero darle garantía siempre pa que crezca fuerte e inteligente soy una cubana luchadora y bailarina y jamadora en mi zona soy amazona y en mi pincha lucho un panda ahora cuánto tiempo pasará pa que un chino entre a mi casa este es mi barrio, Cantarrana estos son los socios del barrio Juan Carlos Juan Carlos le ha prestado un barrio a mí y él sabe cuando me va a hacer el barrio Pedro, que fue a Japón, no sé cómo, pero fue y vino este es el tipo ¡Oh! el tipo este es el tipo que me enseñó a bailar a mí ahí está a bailar a mí tengo que salir por lo menos del canal C ¿entiendes? no, bueno, meto un pasillo ahí porque si no no te vas a creerlo ¡Eh! ¡Hace quieto mi hermano! ¡Hace quieto! este es el tipo fíjate eso y ahora te voy a enseñar la verdad en el 2001 aquí en el Teatro Municipal de Playa abrimos una peña que realmente la subvencionó a la familia entre mi papá, mi mamá y mi hermana estuvimos casi seis o siete meses dando cada semana aquí un concierto de rap ahí fue donde el grupo se dio a conocer por primera vez por lo menos en el barrio y nosotros tuvimos contacto a la vez con el resto de los movimientos raperos de Cuba aunque ya nos habíamos presentado en el festival de Alamar en el Habana G-Hox el año pasado en el 2004 que el sello TCI Rappen de Panamá dirigido por Martin Comer nos grabó el disco del Montuno al reggaeton lo grabamos en los estudios Dallas allá en La Habana y ahora nos han traído para acá para España a lucharla de verdad y aquí estamos a comernos ropa yo soy el juez coreógrafo bailarín pintor y cantante y hago cualquier cosa así que yo bailarina cantante la gaperusa ya tú sabes y yo el abuelo ahora jugaron la reta aquí en España Islas Canarias como buenos españoles tenemos un CEA siempre con lo nuestro nuestro lobo y vamos a partir en dos Europa completa si tú estás por aquí y quieres huarachar coger reggaetón y todas esas cosas por lo menos estamos ahora en octubre del 2005 vamos a estar por aquí por lo menos como seis meses más así que aprovecha y llama a bueno nuestro correo tú lo sabes o mail arroba portal latino punto net o si no entra en la página www aquí vivimos nosotros aquí en el puerto de Moján en la playa tú nos conociste rapeando pero ahora especialistas en bailes lo de siempre todos los bailes cubanos no reggaetón nada más todo lo que parta en el mundo latino y especialistas cantando y especialistas expresando lo que lleva nuestra tierra adentro editando videos haciendo documentales lo mismo luchando todos los días luchando por la vida con el corazón ¡Esto que soy! ¡Esto que soy! ¡Esto que soy! ¡Esto que soy! ¡Esto que soy!